Este video dura 10 minutos, así que 10 minutos de historias de terror, así que ponte cómodo y empecemos. El hombre de los sueños. El hombre de los sueños en enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él, y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti, alguna vez se te ha presentado en sueños? El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí y, como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño la primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez, desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? Le preguntó sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La chica de la curva. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar. Hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. El hombre siguió su consejo y, cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, le espetó. No me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva me maté yo hace más de 25 años. Era una noche como está un escalofrío, recorrió la espalda del hombre y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o Báscara, Girona. El asiento, sin embargo, se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o Báscara, Girona, 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 Girona. Selene Delgado López. Si creciste viendo las caricaturas del Canal 5, te sonará muy familiar la leyenda. Pedimos su ayuda para localizar a Canal 5 al servicio de la comunidad. Con esta leyenda se anunciaban a las personas desaparecidas en la Ciudad de México o el área metropolitana. La narración se ilustraba con una ficha con datos de la persona y la última vez que se le vio así como una fotografía de frente o retrato hablado. Por raro que parezca, estos pequeños spots fueron un momento clásico que marcó la infancia de muchos mexicanos. La misteriosa desaparición de la mexicana que todos conocimos por el Canal 5 como servicio a la comunidad, pedimos su ayuda para localizar a Selene Delgado. Existe una leyenda urbana en torno a estas cápsulas televisivas, acerca de una mujer llamada Selene Delgado López, se dice que su nombre se escuchaba varias veces en estas cápsulas, que se supone rotaban constantemente, en realidad nadie ha podido comprobar la identidad de esta joven, su procedencia y mucho menos paradero. Se dice que Selene es una especie de fantasma social, nada sobrenatural, pero que efectivamente es una mujer que nunca existió, algo así como un experimento mediático o social. Según la ficha de información que presentaba el Canal 5, Selene Delgado López desapareció en la década de los 90 un 18 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Su familia buscó a la joven por 8 años, su cápsula se transmitía por menos una vez al día con la esperanza de que alguien reportara algún avistamiento. En algún momento se dejó de compartir esta cápsula, sin ninguna explicación, los televidentes nunca tuvieron claro si encontraron a la joven viva o muerta o simplemente los familiares se dieron por vencidos. Ante esto surgieron varias teorías, una de ellas explicaba que esta joven había sido reportada como extraviada desde la década de los 60's, cuando este tipo de anuncios de hacía pegando fotografías en postes y que la búsqueda 3 décadas después era una especie de broma de mal gusto, sin embargo esta teoría contestaba el por qué la fotografía de Selene tenía tan mala calidad y resolución. Otra de las explicaciones formulaba la hipótesis que los rasgos de la mujer eran un común denominador que representaban al estereotipo de mujer que comúnmente desaparecía en Ciudad Juárez, fue precisamente en los años 90 cuando se desató una ola de feminicidios en esta zona del país, por lo tanto Selene podía ser una especie de emblema de protesta. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Atavera de 20 años de edad, se ignora su pradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez de 24 años se ignora su pradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. Cristian Vélez Zamudio. Va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López de 18 años se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Pamela Martínez Moreno de 14 años.